Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña Xochitl Galvez. Ella es senadora y coordinadora del Frente Amplio por México. Senadora, ¿cómo se encuentra? Jerry, muy contenta de estar aquí en el Consejo Nacional y aprovechar para tener una plática con los panistas y las panistas y sobre todo los que les interesa la política. Exactamente. Senadora, le quiero comentar que estamos en el marco de nuestros 82 años de la revista. Bueno, la revista ya lleva 82 años y acabamos de cumplirlos esta semana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos también en este marco del 82 aniversario. Y justamente estamos en el Consejo Nacional del PAN y pues arropada por todos los panistas ya se oyeron las porras, los aplausos y pues bueno, también viene de una serie de giras por todo el país. ¿Cómo se siente senadora con este Consejo Nacional? Pues mira, la verdad me siento contenta. Yo he estado muy cerca del PAN desde el año 2000. Cuando Vicente Fox me invita al gabinete presidencial, yo en ese momento era una ciudadana preocupada por la causa de las niñas y de las mujeres indígenas, niñas y niños. Muy preocupada por la desnutrición que se vivía en nuestro país. Yo empecé una fundación en 1995 para ayudar a estos niños y pues de repente Fox se enteró de mi trabajo alrededor de comunidades indígenas. Yo era empresaria, dedicaba buena parte de mis recursos económicos a esta causa. O sea, lo mío siempre han sido las causas de los que menos tienen. O sea, yo no empecé en la política a preocuparme por los pueblos indígenas desde que tenía 14 años. Empecé a trabajar en Tepatepec, en comunidades marginadas. Y bueno, llego al gabinete presidencial y pues obviamente empecé a conocer a muchos panistas, a muchas panistas que hoy están aquí haciendo un trabajo para los más pobres. O sea, las comunidades indígenas en nuestro país son los pobres de los pobres. Las mujeres sobre todo, falta de agua, de electricidad, de caminos, hospitales, mucha mortandad de niños y niñas por diarrea, por enfermedades respiratorias. Y pues la verdad es que tuve un apoyo tremendo del presidente para crear un fondo de infraestructura, para hacer la reforma constitucional en materia indígena, para hacer leyes, entre ellas la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y bueno, trabajé con Julio Frenk, muy de cerca por el tema de salud, con Reyes también por el tema de educación. Fue un gabinete plural donde ya el pan, como siempre, se abre a los ciudadanos, ¿no? No necesariamente a gente que milita, pero siempre me sentí a gusto. A gusto dentro del pan. Oiga, y bueno, el tema de los indígenas es muy, hay que tenerle mucha consideración, pero además el tema de las mujeres. ¿Usted qué considera o cómo considera la situación de las mujeres ahora en la política? Bueno, hoy las mujeres estamos viviendo un tiempo sin precedente. México va a tener su primera presidenta mujer, eso no hay duda. Y lo que tenemos que hacer es cuál es la propuesta de esa mujer, ¿no? Y pronto la van a conocer, pero también tenemos otros espacios muy importantes para las mujeres. Desde regidurías, desde sindicaturas, alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, gubernaturas y la propia presidencia de la república. Entonces, yo creo que nunca antes en la historia había habido una participación tan importante de las mujeres. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues que eso se traduzca realmente en políticas públicas en beneficio de las mujeres. Yo diría que no es un pleito contra los hombres. Yo creo que hoy los hombres han aceptado que durante mucho tiempo cerraron esos espacios y que hoy, por mérito propio, yo considero que yo estoy aquí por mi mérito personal, no por el hecho de ser mujer, sino porque tengo una trayectoria de trabajo, una historia de vida, que de alguna manera demuestra que mi preocupación por los que menos tienen no es un tema hoy, porque sea la coordinadora del frente. Más bien, por esa preocupación que he tenido a lo largo de mi vida, es que la gente decide que yo sea la coordinadora del frente, porque hay que reconocer que los partidos abren este proceso a los ciudadanos. Yo no estaba en la mira de nadie. Había otros personajes que llevaban meses y todo mi reconocimiento a mi querido Santiago Krill y a Lili Tellez, que habían levantado la mano antes que yo. Y bueno, finalmente los partidos se abren, los ciudadanos apoyan y yo estoy aquí. Pero entonces para las mujeres va a ser bien importante tener a una mujer con una visión feminista, sí, pero también una visión de reconocimiento a los derechos de las mujeres. Muchas veces a las mujeres les da miedo entrar a la política y también a los jóvenes les da miedo entrar a la política, pero es posible, ustedes es muestra de ello. Y bueno, también con respecto a su vida familiar, porque también es como mucho de lo que se cuestiona. ¿Cómo voy a hacer política y seguir teniendo mi vida familiar? ¿Cuál es el equilibrio que tiene usted con su familia y su carrera política? ¿Qué le dicen sus hijos? ¿Qué le dice su familia? Mira, la verdad de las cosas es que yo le diría a los jóvenes y a las mujeres, tengan una causa. Si tienen una causa, pueden entrar a la política muy fácilmente. Claro. Si quieren encontrar la causa en la política va a ser más difícil, pero si tu causa son las mujeres que padecen cáncer, los niños que sufren desnutrición, como fue mi caso. Si tu causa es el medio ambiente, si tu causa es la lucha contra el cambio climático o tu causa es a favor de los derechos de los animales, también se vale. Se vale tener una causa a favor de los niños con síndrome de Down, en general con la discapacidad. Esa es una causa bien importante. Tu causa es evitar la violencia hacia las mujeres. Hay muchas causas. Esta 3 de 3 que salió de la sociedad civil, donde pues ningún hombre que no da pensión alimenticia o que violenta a las mujeres o que tiene abuso sexual contra alguna mujer, esa causa se volvió tremenda en muchas mujeres y lograron una reforma constitucional para evitar que algún violentador estuviera en el poder. Entonces, yo creo que es relativamente sencillo. Ahora, ¿cómo he podido compaginar yo en la política con mi familia? Tengo muy poca vida social. O sea, tuve que sacrificar como esa vida social de irme a... Por ejemplo, algún día le dije al presidente Fox, oiga, de verdad que si no me necesitan estas cenas de Estado, que venían los presidentes o que venían, yo prefiero ir a casa con mis hijos. Pero si me necesita, estoy. Entonces, me dijo, voy a pedir que solo te inviten cuando sea estrictamente necesario que estés. Por ejemplo, ¿no? Claro. Porque Juan Pablo tenía 3 años. Sí. Y no es que no quisiera hacer mi trabajo, pero había como lugares donde decía, aquí sobro. O sea, estoy de relleno. También tenía yo muchas invitaciones el fin de semana a eventos sociales, porque estás en la política. Claro. Y yo decía, pues es que ese día es el día que le dedico a mis hijos. Pero de lunes a viernes trabajaba súper duro, súper intenso. Entonces, como colocar tus prioridades. Obviamente, el trabajo es una prioridad. Para mí, la familia siempre ha sido una prioridad. He logrado mantener cerca a mi familia, a mi esposo. Mi esposo tenía mucho miedo de que acabáramos en divorcio justamente por los problemas que se dan cuando entras a la política. Sí, por el tiempo. Y él, pues la verdad es que fue un hombre muy sensible y se dio mucho del tiempo. No solo se dio, lo dedicó a los hijos. Y es un hombre súper colaborador en actividades domésticas. Y tenía su trabajo en la empresa, pero también me ayudaba porque sabía que entre los dos lo teníamos que sacar. Entonces, decirle a los hombres que no tengan miedo de estar con mujeres exitosas. Claro. Tienen vidas mucho más divertidas. Tienen vidas interesantes. Nuestros hijos, Juan Pablo y Diana, son dos chavos que ahorita me están apoyando muchísimo en este proyecto. Y son chavos normales. O sea, echados para adelante, con mucha autoestima, muy independientes. Entonces, también a los hijos les viene bien tener una mamá que no está de tiempo completo, que los agobia, que los atosiga, que es súper invasiva. Entonces, yo creo que si le dedicas tiempo suficiente a la familia, el tiempo que le dedicas a la política es suficiente. Te sabes rodear de gente brillante, capaz, que te permita tener ese tiempo libre. Yo alguna vez vi la película de Borgen, bueno, la serie de Borgen, de la primera ministra de Dinamarca. Digo, es Dinamarca, pero el que la primera ministra llegue en bicicleta a su trabajo, que tenga una familia normal, con sus problemas normales, porque pues allá la ayuda en las labores del hogar no existe tanto como aquí. Ahí le entra el hombre, la mujer, ella. Y era la primera ministra, digo, si eso es real, o sea, es esa serie que me supongo que sí, pues el día que los políticos en México seamos gente prácticamente normal, creo que eso habrá cambiado al país. O sea, hablaremos de un país de iguales. Claro. Y justamente es el punto al que iba, senador. Este podcast lo hicimos para que la gente conociera los intereses, los gustos de los políticos, porque son personas que están ahí, que normalmente hablan, sí, de política y tienen posicionamientos, pero son personas. Entonces, también queremos saber qué es lo que le gusta a usted como persona. Vimos hace poquito que subió un video de un palomazo que se echó ahí con los mariachis. ¿Le gusta cantar? Soy pésima cantando, pero lo disfruto mucho haciéndolo. Me gusta mucho la bicicleta. ¿La bici? Y es una cosa impresionante. O sea, me siento como libre, como pedalear, como bajar por Paseo de la Reforma por la ciclovía. Ahorita es época de Sempasuchitl y luego cuando son la época de las Nochebuenas. Sí, sí, sí. Y que arriba solo el firmamiento y que todos somos iguales. Es que sí es eso. Como que siempre mi sueño ha sido esta lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad en todos sentidos. O sea, yo sufro mucho con la gente que está en condición de pobreza. Por eso siempre que fui funcionaria pública daba la pelea para reducir esa desigualdad. Me gusta mucho el fútbol. ¿El fútbol? ¿A qué equipo le va? Al Cruz Azul. Al Cruz Azul. Ahora la estoy pasando mal, pero me encanta ir al estadio. Pero acaban de ganar hace poco. ¿Va al estadio seguido? Voy al estadio seguido, cada 15 días. Ahora sí, tiene un rato que no voy al estadio. De hecho, no había visto ningún juego de fútbol americano hasta hace una semana. ¿Cómo crees? En serio, desde la temporada me la he hecho toda. No me perdía la Fórmula 1. Era de las cosas que me encantan. Y justo la siguiente semana viene el Gran Premio. El Gran Premio de México. Siempre iba. Creo que ahora no voy a poder estar en el Gran Premio. Me gustan mucho mis tradiciones. Por ejemplo, hacer mi altar de muertos. Es algo que… Y lo hace en familia con sus hijos. Con mi familia, con mis hijos. Ahora tengo que ir a Nueva York por este tema en el que estoy. Pero voy a llegar, aunque sea el primero, a poner ahí el pan de muerto para mis papás. Y los tamales seguramente los voy a hacer antes de irme a Nueva York. Porque sí le tengo que hacer los tamales a mi papá. El sábado voy a participar en una feria de gelatinas en Azcapotzalco. Y para todos aquellos que no creen que yo vendía gelatinas, les voy a enseñar cómo hacía mis gelatinas. Ahí está. Y voy a tratar de conseguir los mismos vasos que conseguía. Creo que eran del número 7 cuando las vendía. Qué padre. A ver si nos invita un pancito de muerto o una gelatina cenadora. Y justamente, ahorita que comentó lo de la canción, hay una pregunta que nos mandó la audiencia. Y es, ¿cómo lleva la espiritualidad en un ritmo de vida tan intenso? Y más ahorita, que está recorriendo todo el país. Fíjate que yo crecí como con dos religiones. Del lado de mi mamá eran evangélicos. Y siempre me gustaron mucho los cantos. Ok. Como que son muy alegres y muy espirituales. Entonces, yo me despierto en la mañana y trato de poner esa música que me parece súper positiva. La pone de buena, sí. Me pone como súper positiva, no odiar, porque bueno, lees la síntesis y los trancazos de Morena están al orden del día. Entonces, yo me trato de llenar de mucha espiritualidad, de mucha buena vibra. Y ahorita, pues, me ves en el pecho de la Virgen de Guadalupe. Yo soy muy guadalupana. Creo mucho en la Virgen de Guadalupe. Y no lo digo mucho, pero nosotros sí somos de ir a misa el domingo con familia. O sea, mi esposo es todavía mucho más católico que yo. O sea, es mucho más practicante. Sí. Y en la noche, pues, rezo para que le vaya bien a todo mundo. Sí, y justo estar como con el lado, en contacto con tu lado espiritual para que somos seres humanos y nos hace falta, ¿no? Entonces, qué padre que... Evitar el odio. Sí, justamente. Yo, de verdad, sí creo que debemos de buscar un país que no odie, que no divida, que no polarice, que trate la unidad. Yo, de repente, creo que los políticos han polarizado y dividido al país. Y creo que eso no viene bien. Lo que la religión nos enseña es el amor por el prójimo. Y quizá por eso mi propuesta en esta etapa de ir por el Frente Amplio por México fue un corazón, que para mí es amor. Lo tenemos todos aquí. Somos Xochitl lovers en la nación. No, es que el corazón representa el amor por el prójimo. Sí. Y la X es muy poderosa, porque además de ser la X de Xochitl, representa la X de México. Sí, totalmente. Senadora, nos mandaron esta pregunta. ¿Sabe por qué el Wi-Fi fue a terapia? ¿O que es bien Wi-Fi? Porque tenía problemas de conexión. Bueno, sabemos que usted estudió programación. ¿Qué le gustó de la programación? ¿O qué es lo que le ha gustado de la programación? Cuando yo estudié, había tarjetas perforadas. Sí, 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 sí. Yo empecé estudiando BASIC, que era el lenguaje. Y luego FORTRAN. Mis tarjetas perforadas eran en FORTRAN. Después fue como muy importante que aprendiera al GOL, porque puedes hacerle proyectos más poderosos. Sí. El COBOL era como el lenguaje de la contabilidad. Sí. Y el C, que hasta la fecha existe, era el lenguaje como de los más avanzados. Entonces, me gustó mucho, por ejemplo, mi participación para hacer el Censo de Población y Vivienda de 1980. O sea, yo estuve ahí hace 43 años trabajando en el Censo de Población. Bueno, yo entré en el 82 para tratar de terminar el censo, que había tenido muchos problemas. Pero, bueno, pues me encantó las bases de datos. Sí, claro. Y, bueno, ya para terminar este tema de la programación, ¿sabe cuál es el lenguaje de programación más divertido? Ey, no sé. El jaja script. El jaja script. Está bueno. Senadora, este, quiere agarrar una, más bien, ¿cómo viene de suerte hoy? Muy buena. Si quiere, yo la leo porque es mi letra y está muy fea. No, 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 bueno. No, y muy chiquita, ya estoy. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su serie favorita? Ya te dije, Borgen. Borgen, muy bien, muy bien. Bueno, pero también Games of Thrones. ¿Games of Thrones? ¿Le gusta? Yo no la he visto, pero tiene muchísimas buenas críticas. Entonces, nos vamos a dar el tiempo para poder platicar. Si te gusta la política, vela. Sí, sí me gusta. Sí, porque justamente mi hijo me decía cuando todo el mundo quería que yo fuera, me decía, acuérdate, mamá, pues que ahí, justo el que no quería ser rey, era el que todo el mundo quería que fuera, porque así es la vida, ¿no? Entonces, ahí hay como muchos aprendizajes. Claro, totalmente. Senadora, nos quiere contar un poquito de cuál es su propuesta para un México chingón, cuál es su visión para México. Vimos sus declaraciones que no va a tolerar ni corruptos, ni huevones, ni pendejos. ¿Nos quiere platicar un poquito de esto? A ver, este, ese ha sido un eslogan con el que he trabajado siempre. Yo sí creo que un error de este gobierno ha sido hablar de 90% de lealtad. Sí. Y 10% de capacidad. Entonces, aquí lo que se privilegió es, pues, el culto a la personalidad del presidente. Claro. Y, de verdad, cuando yo entrevisté a los candidatos a la CRE, no sabían nada del tema. Y hoy el tema energético está muy mal. Se atentó contra las energías limpias porque no le entienden, no le entienden. Y creo que, para mí, tener gente capaz es como el primer requisito. O sea, tienes que traer al mejor experto en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de telecomunicaciones, de agua. El tema del agua es un tema que se va a complicar muchísimo. El tema de energía, el tema de educación. O sea, lo que tienes en tus manos es el futuro de los jóvenes. No puedes ser irresponsable. Entonces, capacidad. O sea, cuando yo digo, no pendejos, es que sea gente capaz, ¿no? Claro, totalmente. Gente honesta. Yo sí creo que lo que pudrió el país es la corrupción. Y, bueno, puedes ser muy honesto y muy capaz, pero si eres huevón, pues, no funciona. No hay para dónde. No hay para dónde. O sea, tienes que también traer gente trabajadora. Yo conozco gente muy capaz que era muy talegona. O sea, que no hacía las cosas. Yo como Fox me desesperaba mucho porque era gente brillantísima, pero no se ponía las pilas. Entonces, necesitamos gente que se ponga las pilas en favor de México. Obviamente, lo que yo he planteado es no la división, no la polarización. Y sí visualizo y sueño con un México donde los jóvenes, sobre todo, vivan en paz y tranquilidad. O sea, ustedes no saben lo que fue para nosotros de niños jugar en la calle, vivir sin miedo. Hoy seguramente tú eres de la generación de mis hijos que los papás estamos encima. Dime dónde estás. Dime qué horas llegas. Por favor, mándame tu ubicación, ¿no? O sea, y es una cosa horrible para ustedes. Porque decir, ay, mi mamá está loca. Pero es que más bien tenemos mucho miedo que les pase algo. Y por lo menos queremos saber dónde desaparecieron, ¿no? Y empezar a la búsqueda. O sea, es que es increíble, pero es muy importante tener toda esta información cuando llega a pasar algo. Y en ese sentido, yo sí me imagino un México donde podamos salir a la calle sin sentir miedo. Donde ustedes como jóvenes puedan tener el empleo de sus sueños y ser felices. O sea, y no estar angustiados. Porque para ustedes conseguir una vivienda cada vez se vuelve más complicado. A nosotros todavía nos tocó una etapa factible. Hoy, sí, pues te puedes conseguir una vivienda, pero a tres horas de la ciudad. O sea, ¿cómo? O sea, entonces, el hecho de que las mujeres vivan sin violencia, tengan oportunidades de trabajar. Donde haya un sistema de cuidados que te permita que tus hijos tengan una estancia infantil. Una escuela donde estén bien cuidados hasta las seis de la tarde que sales de Chambiari. Pero en la tarde, hagan deporte, tengan cultura. Los niños aprendan un idioma. Aprendan código. Claro, totalmente. Entonces, es donde el campo no sufra. Hoy el campo está sufriendo mucho. La sequía y la falta de apoyos del gobierno. Entonces, los médicos, o sea, los médicos se les valore. Los obreros, pues ser obrero no signifique ganar poco. Y cada cosa, por ejemplo, que las mamás que tienen niños con discapacidad sepan que sus hijos van a tener una educación que les va a permitir la independencia económica. Y que si llegan a faltar, no tienen que estar angustiadas sobre el futuro de sus hijos. O sea, cada tema tiene sus aspectos. Y yo sueño con que el dinero público se gaste en eso y no se tire a la basura en una refinería que ya costó tres veces lo que iba a costar. En un tren que ya costó cuatro veces lo que iba a costar. O sea, hemos tirado mucho dinero por no tener gente capaz. Las acciones del gobierno hablan mucho. Y no queremos ser mala vibra, pero el presupuesto que aprobaron, la verdad, es que no le da prioridad a los ciudadanos. Ni para vivir mejor. Entonces, por eso nosotros en la nación somos Xochitl Lovers. Y tiene aquí su casa siempre y cuando guste. Pues en este presupuesto que propusimos, la verdad, es una alternativa para no endeudar al país y para poner el dinero en lo que se debe de poner. Este, que es en educación, es en salud, es en seguridad pública, es en el campo, es en las mujeres, es en que regresen las estancias infantiles. Y vamos a dar la pelea la semana que entra en defender ese presupuesto. Ahorita se aprobó la ley de ingresos. Nosotros en el Senado el próximo martes la vamos a discutir y vamos a seguir dando la pelea que nos endeude el país. Senadora, sabemos que no tiene mucho tiempo, pero me gustaría sacar acá unas revistas que tenemos. Bueno, para empezar, le queremos regalar este sticker de nuestro podcast para que nos escuchen. Y tenemos aquí dos revistas en donde sale usted como portada. Entonces, me gustaría mucho si nos la puede firmar para la revista La Nación. Con gusto. Por favor. Está bien bonito este. Ya la estoy firmando. Sí, muchísimas gracias. Estamos a 21, ¿verdad? A 20. 21. Senadora, muchas gracias. Nos están viendo y escuchando por Facebook Live, por Twitter, por Instagram, por TikTok y también por Spotify. Algo que desea agregar, algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia. Yo no tengo los millones de pesos que tiene Shemba. Ellos traen todo lo que se han robado. Pusieron miles de espectaculares. Yo no he puesto un solo espectacular. Pintaron miles de bardas antes de tiempo. Pagan millones de pesos de bots. Millones. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba Xochitl Galvez. Y que me defiendan. Que me defiendan. Tenga la certeza que soy una mujer honesta, trabajadora, echada para adelante. Y que vamos a lograr este proyecto en beneficio de todos los mexicanos. Coordinadora, muchas gracias por su tiempo. Ahí también van a estar apareciendo sus redes sociales. Y, pues bueno, esperamos más adelante también podamos tenerla por aquí. Órale, ya como la mera mera. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.